En un falso documental, el pingüino de Penacho Amarillo del Norte adolescente Cody Maverick que vive en Shiverpool, Antártida, con su madre Etna y su hermano mayor Glenn, ha soñado con convertirse en un surfista profesional desde que conoció al famoso pingüino emperador surfista Zeke Vinceta Topanga hace muchos años. Cuando el cazatalentos playero Michael Abramowitz llega para buscar participantes para la competencia de surf Vinceta Memorial en la isla Pengu, Cody logra demostrar su valía. En el camino al concurso, Cody se hace amigo de otro participante, Chicken Hoy, un alegre pero lento surfista gallo de Sheboygan, Wisconsin. Los participantes llegan a la isla Pengu, donde Cody conoce y se enamora inmediatamente de Lany Alibcai, una pingüino papua hembra que es salvavidas. También conoce al malvado pingüino rey Tante Schroeder, Evans, que ha ganado el concurso nueve veces desde que se celebró por primera vez después de la presunta muerte de Vinceta durante un partido anterior hace diez años. Cody ve a Tank destrozando el monumento de Vinceta, y lo desafía furiosamente a un duelo. Tank gana mientras Cody casi se ahoga, y es picado por un erizo de mar llamado Irvan, rompiéndole varias espinas. Lany lo rescata y lo lleva con su tío Heek, para ayudar a Cody a recuperarse de sus heridas. Cody se despierta, pero no puede encontrar el collar de recuerdo que le dio Vinceta. Heek lo encuentra en su cabaña, dudando en devolver el accesorio. Mientras devuelve el collar, Heek encuentra a Cody sentado en un tronco de coa, y se ofrece a ayudarlo a hacer una tabla de surf. Intentan llevar el tronco a la casa de Heek, solo para perder el control, y terminar en una playa lejos de la casa. Cuando Cody llega a la playa, descubre una choza llena de viejos trofeos, y tablas de surf, que solían pertenecer a Vinceta. Después de observar a Heek caminando solemnemente hacia la choza, se da cuenta de que Heek, es Vinceta mismo. Emocionado, Cody le pide, que le enseñe a surfear. Vinceta acepta de mala gana, pero le dice a Cody que primero tiene que hacer su propia tabla. Sin embargo, el intento fracasa, ya que Cody, ansioso, se niega a escuchar el consejo de Vinceta, y fabrica una tabla áspera e inestable que se rompe, al tocar el agua. E insasperado, Cody se marcha furioso, y se encuentra con Lani, quien finalmente lo convence de que regrese. Cody pasa la noche trabajando pacientemente en una nueva tabla. Vinceta, felicita a Cody por su nueva tabla y Cody está listo para comenzar a entrenar. En cambio, Vinceta le pide que haga tareas menores que aparentemente no están relacionadas con el surf. Finalmente, cuando Cody comienza a divertirse, Vinceta y Lani le enseñan a surfear las olas. Después, Cody le pregunta a Vinceta si irá a ver la competencia. Pero él se niega, y revela que fingió su muerte porque se dio cuenta de que no podía competir con su nuevo rival tanqui que se había concentrado demasiado en ganar. Enfadado porque su propio ídolo se dio por vencido, Cody arroja el collar al mar, se encuentra con Joel y regresa a la competencia justo cuando comienza. Tank llega a la final, al igual que Cody y Joel. En las semifinales, Tank lucha con Cody, y Tank intenta tirarlo de su tabla, pero Tank se cae de su propia tabla, y pierde. Sin embargo, durante la final, Tank aparece e intenta tirar a Joel de su tabla. Cody interviene en el último minuto, enviándose a sí mismo, y ataca a una zona de la playa conocida como Boneyards, que consiste en afloramientos de rocas peligrosamente afilados, y ha matado a muchos surfistas que se han aventurado allí. Tank culpea a Cody y lo hace caer de su tabla antes de estrellarse, y es rescatado por Lani. Vincetta, que había estado observando, en secreto la actuación de Cody, rescata a Cody de una ola gigantesca, y lo ayuda a regresar a la playa Zahir y salvo. Vincetta y Cody descubren que Joel ganó por defecto, ya que Tank y Cody fueron descalificados. Sin embargo, Cody acepta la derrota, habiendo decidido que preferiría simplemente divertirse. Vincetta se revela a los espectadores y los invita a todos a surfear en su playa, donde se une a Cody en el tubingo. Cody termina su entrevista con una reflexión, sobre los eventos pasados y luego se une al resto de sus amigos en el agua.